Vivir en el campo En el campo triste, que suenan bocinas Que las tocó yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo le amaba con todas verduras Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Y no hay que tocar y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Porque para el indio basta su voz Dile que toca y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Con fuerza Basto Yo vengo de la montaña A gozar en la ciudad Con mi negra en mi cabaña Y el burro en el corral Me encontré con dos mitinas En el centro del salón Nos bajamos enseguida Nos bajamos enseguida A bailar este cumplión A bailar salvador A gozar este cumplión A bailar salvador Con equipo y corpión Yo vengo de la montaña A gozar en la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y el burro en el corral Y donde el compadre perro Y el compadre salomón Y enganchamos enseguida A tomar ron con limón A bailar salvador A gozar este cumplión A bailar salvador Con equipo y corpión ¡Eso, girador! ¡Eso, girador! ¡Eso, girador! El vendaval Viene tumbando palos El vendaval Viene tumbando palos Ay, 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 mamita ¿Dónde me agarro? Ay, ay, mamita ¿De dónde me agarro? El vendaval Viene tumbando techo El vendaval Viene tumbando techo Ay, ay, mamita ¿Dónde me meto? Ay, ay, mamita ¿De dónde me meto? Donde me meto, mami, donde me escondo Donde me meto, mami, donde me escondo Donde me meto, donde me meto Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Pero me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que siento es mi sombrero Ay, yo lo que siento es mi sombrero ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto?